Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes Y bueno, hoy me apetecía hacer otro de estos vídeos en los cuales pruebo un coche que haya tuneado previamente para rally Y lo probamos en algunos rallies de la expansión de rally de Forza Horizon 5, donde estamos ahora mismo básicamente Y bueno, ya que más o menos recientemente probé el Toyota GT86 modificado para rally Pues ahora me pareció una buena idea probar el Subaru BRZ, que es básicamente el mismo coche Solo que este coche sí que tiene modificaciones para rally, como podemos ver se le puede poner luces de rally Protectores para salpicaduras y creo que eso es todo, no, también se le puede poner una toma de aire en el techo Que le queda bastante bien, luego le he puesto el alerón este del kit de carrocería de Rocket Bunny Y así quedó el coche de momento, el coche lo he mantenido de tracción trasera, así que solamente lo he tuneado a la cima de la clase B Pero también he tuneado otro de estos coches para rally, al cual le he puesto el kit de carrocería y todo esto Y le he puesto una tracción total, y este coche pues lo había, lo he tuneado a la cima de la clase A Y lo probaremos durante este vídeo De momento como digo, vamos a probar este coche, vamos a salirnos del modo fotografía Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer, vamos a empezar probándolo en el rally de Cascada Fuerte A ver qué podemos hacer, a ver si ya hacemos buenos tiempos, a ver si el coche sale o no sale como recomendado Yo creo que sí que sale como recomendado, pero ojo, podría estar equivocado Lo vamos a ver ahora en todo caso, sale como recomendado Bien, esto es una buena señal, normalmente, bueno, no me sorprende porque claro, es un coche de clase, o sea, lo he tuneado a la cima de la clase B Como he dicho, y es un coche de tracción trasera, los coches de tracción trasera de clase B modificados para rally suelen ser, suelen ser buenos O sea, no derrapan demasiado, es cuando los tuneas a la clase A que empiezan a derrapar demasiado y no son, no son muy agradables de manejar Como digo, en fin, vamos a ver qué es lo que podemos hacer Aquí delante tenemos un Mazda RX-8 y detrás tenemos un Honda S2000 Y aquí estamos con nuestro Sumaru BRZ del 2013 ¿Es del mismo año que el Toyota GT86? Creo que sí, pero podría estar equivocado En fin, vamos a ver qué podemos hacer, me gusta cómo se ve este coche desde este ángulo de cámara La verdad es que este coche da bastante más el pego en un rally que el Toyota GT86 que hemos visto antes Pero bueno, no es sorprendente, este coche tiene modificaciones de rally Aunque bueno, se hacen un poco discretas así viendo el coche desde atrás Bueno, se nota que el coche tiene los protectores estos para salpicaduras Vámonos por aquí, vámonos derrapando un poquito Claro, es un coche de clase B así que no derrapará demasiado Pero me gusta cómo se ve el coche cuando se pone de lado Sobre todo así se puede ver un poquito más de las modificaciones de rally que tiene Estamos al 15% de la carrera Después de esta horquilla debería estar el primer punto de control Está ahí a lo lejos, bueno, tardaremos un poquito en alcanzarlo Pero no, además, ostras, ya tenemos 43, 45 segundos de carrera Vaya, esto no me lo esperaba Y bueno, estamos en primera posición con un segundo de ventaja Con respecto al segundo empezamos bien, oye A ver si conseguimos mantenernos así En fin, como digo, o sea, este coche al ser de clase B Pues es bastante manejable en un rally A pesar de ser un coche de tracción trasera Por eso suelo tunearlos a la cima de la clase B Pero no más allá Aunque bueno, me pregunto qué haré cuando decida tunear Por ejemplo, el Lotus exige que, claro, esto es un coche de tracción trasera Que tiene modificaciones de rally Pero, claro, es un coche de clase A Así que a lo mejor va a ser un coche incontrolable Incluso si solamente le pongo las modificaciones de rally y ya está Bueno, ya veré, a ver qué es lo que haré con este coche En fin, ahora estamos a 3 segundos de ventaja Con respecto al segundo Hemos ganado más tiempo y estamos dejando atrás a los adversarios Pero tampoco estamos dejando tan mal a los adversarios como me esperaba Normalmente con otros coches suelo Suelo estar más adelantado con respecto a los demás En fin, de todas formas, vamos bien Estamos cómodamente en primera posición Así que no pasa nada Oye, aquí tenemos una recta bastante larga Y luego tenemos el tercer punto de control en esta horquilla de aquí Una horquilla bastante cerrada Vámonos derrapando por aquí Perfecto, perfecto Estamos a 3 segundos con 8 décimas de ventaja Casi 4 segundos de ventaja No es mucho, sinceramente, teniendo en cuenta que estamos en el rally de cascada fuerte Donde normalmente suelo estar a estas alturas Con por lo menos 6 segundos de ventaja con la mayoría de coches O 5 segundos con algo En fin, al menos estamos ganando Vámonos por aquí A ver cómo será la cosa cuando me vaya a otros rallies Luego, claro, los otros rallies que probaré van a ser un poquito más difíciles Un poquito más complicados Así que, bueno Ya veremos a ver cómo sale la cosa Y bueno, creo que son tres rallies en este vídeo En los dos primeros probaré el coche modificado de esta forma Pero en el último me iré a otro rally en tierra Y probaré el coche con el kit de carrocería y la tracción total A ver qué tal Así el vídeo nos hace demasiado largo Creo que esto puede ser entretenido Al menos eso es lo que espero Vámonos por aquí Vámonos derrapando por aquí Aquí está la meta A ver con cuánto tiempo de ventaja hemos terminado Bueno, en todo caso puedo decir que primera carrera, primera victoria A ver, a ver Hemos hecho un tiempo de tres minutos con casi un segundo Contra un tiempo de tres minutos con seis segundos Hemos terminado cinco, casi seis segundos Por delante del segundo No es muy impresionante, sinceramente Pero bueno, a lo mejor es porque este rally es muy de velocidad Y el coche pues no... Tampoco lo he podido tunear demasiado para llevarlo a la cima de la clase B Creo que es un coche que normalmente es de clase C Así que bueno, al menos... Al menos le he tenido que subir una clase de rendimiento Pero tampoco... No sé, tampoco lo noto especialmente rápido este coche En fin, vamos a probarlo En un rally que tenga más curvas Este no Vamos a probarlo aquí a ver qué tal Claro, este es uno de los rallies más difíciles Así que... Ya veremos a ver A lo mejor pues no consigo ganar Pero bueno Que salga lo que tenga que salir Oye, estamos aquí para probar el coche de todas formas Tampoco estoy aquí para enseñar cómo voy ganando cada una de las carreras Aunque bueno, es un poquito lo que acabo haciendo En la mayoría de mis vídeos Pero bueno, intento... Intento evitarlo Intento ser lo más justo posible con el coche Aunque bueno, también cabe decir que esto... Lo digo a veces Pero claro, esto no es una review seria O sea, para hacer una review seria de un coche Bueno, tendrá que modificarlo de mil formas distintas Tendría que hacer un montón de carreras Para estar seguro de que lo esté juzgando justamente Y que no sea yo que esté siendo malo en una carrera O demasiado bueno en otra Pero claro, estoy haciendo esto más por diversión Y un poquito para ver qué es lo que puede hacer Pero de una forma muy... Muy así, muy por encima Digámoslo de esta forma Además, el coche pues claro Le he puesto las modificaciones de rally Y luego pues lo he... He pasado por la mejor automática Para tunearlo a la cima de la clase B Tampoco hice nada demasiado especial Bueno, también le he puesto la jaula antivuelco Y estas cosas Porque creo que el coche no daría tanto el pego Como coche de rally Si no le pongo una jaula antivuelco básicamente Porque bueno, casi todos los coches de rally Tienen de esto Bueno, tienen que tenerlo por reglamento Aunque no sé si en el caso de los coches de rally muy muy antiguos En plan años 50, 60 por ahí Los coches llevaban jaulas antivuelco No estoy del todo seguro Tendría que informarme sobre el tema Claro, no sé cuándo se empezaron a usar En competición sobre todo Así que eso también habría que verlo Tengo curiosidad Ahora tendría que echarle un vistazo Y bueno, me imagino que Claro Incluso si en aquella época No hubiesen usado las jaulas antivuelco Me imagino que los coches de rally Antiguos Si quieren competir hoy en día Se les tendría que poner una jaula antivuelco Me imagino Puede que también esté equivocado en este sentido Pero bueno En mi cabeza En mi cabeza tiene sentido esto O sea, en plan A lo mejor el coche en los años 50, 60 No tenía una jaula antivuelco Pero Si quieres hacer un rally con este mismo coche hoy en día Pues tendrías que ponerle una Que sé que se hacen Se siguen haciendo rallies de coches clásicos Y me parece Me parece algo guapísimo La verdad He visto muchos vídeos de gente De gente haciendo rallies Por ejemplo Con Con antiguos Ford Escort de los años 70 Y está guapísimo Y bueno Estamos ahora a 3 segundos de ventaja Con respecto al segundo No está mal Sobre todo teniendo en cuenta Por el En el rally en el que estamos Básicamente En este pues No suelo tener tanta Tanta suerte Como en otros rallies En el anterior Si que suelo terminar Con muchísimo tiempo de ventaja Con respecto a los adversarios Pero en este A veces No consigo Ni tener la primera posición Este No es tan difícil Como la estampilla del desierto Pero casi en mi opinión Vámonos por aquí Este charco apenas se nota Perfecto Perfecto Aquí es donde creo que habré perdido tiempo Con respecto a los adversarios Si hemos perdido Ostras Un segundo y medio de ventaja Estamos a Bueno Ni siquiera estamos a un segundo y medio de ventaja Con respecto al segundo Ahora estamos A un segundo con cuatro décimas Madre mía O sea habré perdido un segundo Con seis décimas en total A ver a ver Vamos por aquí Uf esta curva me ha salido fatal No quería derrapar Porque no quería perder más velocidad Pero debería haberlo hecho Sinceramente En fin A ver a ver Vamos A girar por aquí Y luego pues Solo queda una curva más Que sea así pronunciada Antes de la meta Que es esta que tenemos aquí A ver si sigo en primera posición Espero que si Oye cruzo los dedos Pero bueno También es perfectamente posible Que haya perdido la primera posición Lo vamos a ver ahora Bien Segunda carrera Segunda victoria De momento la cosa va bien Ahora vamos a probar Este mismo coche Pero con un kit de carrocería Y una atracción total Sin embargo Bueno Me he dado cuenta De que si le pones el kit de carrocería Ya no tiene Y ahora se le puede poner Las modificaciones de rally Lo cual me parece una pena Por ejemplo El Ford Focus de 2017 Tiene modificaciones de rally Pero Sigue Teniendo estas modificaciones de rally Que le puedes poner Incluso Si Si le pones el kit de carrocería Al coche Lo cual me parece bastante guapo En fin Vámonos A fabricante Y aquí tenemos El Subaru BRZ Con la suspensión de rally Y el kit de carrocería Algo muy muy loco La verdad Pero bueno Hasta cierto punto Me gusta Sin embargo Es una pena Que no se le pueda poner Los protectores para salpicaduras O las luces de rally Al coche Una vez Una vez lo pones así En fin Imagino que Este kit de carrocería Se asociará más con el drift Y esto Y creo que es un kit de carrocería De una marca Es de Rocket Bunny No es uno genérico de forza A lo mejor es por eso Que no se le puede poner Las modificaciones de rally Tendría Todo el sentido del mundo En fin Vamos a probar ahora Este coche por aquí En el lago azulado Y vamos a ver Que podemos hacer Oye Como digo El coche ahora es de tracción total Así que Bueno Debería importar demasiado Que el coche esté tuneado A la cima de la clase A Una clase de rendimiento Por encima Espero que el coche Gire bien O sea No sé Creo recordar que El Toyota GT86 Al cual también le había puesto Una tracción total Y lo había tuneado A la cima de la clase A Era un coche al cual Le costaba girar Espero que no pase lo mismo Con el BRZ Claro Es el mismo coche Técnicamente Pero Al Toyota GT86 No le había puesto El kit de carrocería Este sí Espero que esto Cambie algo Cambie algo Al comportamiento del coche Cruzo los dedos Oye En fin En fin Aquí estamos A ver que coches Aparecen ahora delante Un Nissan 370Z Perdona Y detrás tenemos Un Un Toyota GR Supra A ver A ver Dos Uno Ostras Me da la cuenta Otra súper tarde Ah pues no No lo he dado tan tarde Pero aún así He tenido un poquito de retraso No pasa nada Yo también tengo un poquito de eso En fin Vámonos para abajo Es broma A ver A ver Vamos por aquí Vamos Por aquí Ostras Pues sí Es manejable el coche Está Está bien No le cuesta demasiado Girar ni derrapar Así que lo noto un poquito pesado No sé si soy yo O sea en principio Este coche no debería No debería ser un vehículo pesado Es un deportivo Bueno a lo mejor es por Por la cantidad de cosas Que le hemos puesto a este coche Entre Entre la jaula antihuelco Y el kit de carrocería Pero Nada no creo Creo simplemente que es culpa Más de la De la tracción total Que hace que el coche Subvire un poco Pero bueno Al menos será más Más manejable En fin Vámonos por aquí Por abajo Oye pues se ve Se ve guapo este coche Un rally sinceramente No me disgusta Me mola No está No está mal Vámonos por aquí Estamos al 33% De la carrera Bonito salto Vámonos Derrapando por aquí Perfecto Perfecto A ver A ver Vámonos por aquí Todo por el interior De la curva Que se pueda Aquí vamos a intentar Evitar La parte más profunda Del charco Perfecto Perfecto Estamos a 3 segundos De ventaja Con respecto al segundo La cosa va bien De momento Esto me gusta Estamos al 48% De la carrera Ouch Vaya vamos a hacer Como que esto No ha ocurrido He intentado evitar La parte profunda Del charco Pero la cosa No ha salido bien A ver a ver Ahora Perfecto Mucho mejor Ahora si que estamos A la mitad De la carrera Vamos pegando Un salto Por aquí Como ha dicho El copiloto Vámonos por aquí Con cuidado Que no se me vaya El coche demasiado Por fuera de la curva Perfecto Perfecto Estamos a 5 segundos De ventaja Con respecto al segundo Esto es bastante Impresionante La verdad Que diferencia Entre esto Y el coche Y el coche Completamente Bueno No de serie Pero Con su Bueno Con su ancho De carrocería original Y su tracción trasera original Y bueno El motor tampoco Lo he cambiado Pero tampoco sé Si he cambiado el motor A este coche Creo que no Creo que sigue teniendo El mismo motor Pero podría estar equivocado Creo que de todas formas Para ponerle el kit de carrocería No he pasado por la mejora Predeterminada Sino que Pues eso Me fui a la mejora Personalizada Y he puesto el kit de carrocería Desde ahí Y bueno Estamos a casi 7 segundos De ventaja Con respecto al segundo Vamos Bastante bien Además es bastante ágil Este coche Me mola bastante La verdad Tendría que hacer esto Pero Pero con el El coche anterior El coche que acabamos de probar O sea Debería ponerle una tracción total Y tunearlo a la cima De la clase A Porque me imagino que si Lo tuneado a la cima De la clase A Dejándolo de tracción trasera Va a ser una máquina De dar trompos Va a ser un coche Incontrolable Y eso no es lo que quiero En fin Oye Tercera carrera Tercera victoria La cosa ha ido bastante bien Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado Pues como siempre Os recomiendo darle a like Suscribiros Compartid Y nos vemos en el próximo vídeo O sea cuando sea Y chao gente